...de no poder llegar aquí a Birmingham y defender mi título como campeona del mundo. En ese momento el piloto nos dice que va a aterrizar en Manchester. Allí teníamos que buscar cómo llegar a Birmingham de cualquier manera, pero teníamos que llegar el 2 de... a cualquier hora, pero el 2 de marzo. Así fue, cogimos el último tren que salía a Birmingham y llegamos aquí al hotel a las 12 de la noche para poder competir a las 11 de la mañana del día 3. Fue una experiencia bastante fuerte que no se la deseo a nadie, pero eso me hizo seguir adelante, me dio más motivación para avanzar y para poder conseguir mi título a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que pasamos para poder llegar hasta aquí, pudimos conseguir la medalla para Venezuela, pudimos conseguir lo que queríamos y creo que es una reflexión y un ejemplo para esas personas que luchan por lo que quieren. Usted también tuvo una lesión este invierno. ¿Cómo fue el trabajo para superar esa lesión? Porque la tuvo inactiva el invierno. ¿Y cómo logró el resultado con esa lesión? Bueno, efectivamente tuve una lesión dos meses antes del campeonato. Tuve una ruptura en la fase a plantar de mi pie derecho. Fue bastante duro porque me encontraba en una gran forma física y estaba pronto a competir, a mi primera competición. Eso me inhabilitó y hizo que volviera a comenzar de nuevo con lo que era la recuperación. Gracias al doctor Tomás Fernández, que fue uno de los pilares fundamentales para que yo pudiera estar aquí en Vírmiga. Y creo que esta medalla está representada por él porque fue el que me sacó adelante para poder superar esta lesión. Tuve un mes de recuperación, completamente un mes, y solo me quedaba un solo mes para poder llegar a tono al campeonato del mundo, por tratar de lograr reencontrarme con la pista, reencontrarme con las carreras, con el salto. Y sé que era duro, era una prueba muy dura, pero al lado de mi entrenador Iván Pedroso, de mi federación, de la gente que me acompaña, que está día a día conmigo, de mi familia que estuvo al tanto y dándome apoyos cada día, pude salir de eso, nos pudimos recuperar satisfactoriamente y muy rápido de lo que esperábamos. Gracias a Dios salimos de esa y podemos conseguir ahora este título, que creo que esta medalla para mí es muy sentimental por todo lo que pasé para poder llegar hasta aquí y tratar de conseguir esta meta. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Para usted es difícil compartir un entrenador con una rival? ¿Cómo es el proceso deportivo? Bueno, mi entrenador, nosotros siempre decimos que él es como un loquito que amamos, porque es una persona que es llena de vida, llena de amor, de ganas de salir adelante, siempre nos exige, nos dice que tenemos que tener ambición deportiva, de tratar de superarnos día a día y creo que para mí trabajar con él es una de las mejores cosas que me han pasado, apenas vamos para tres años juntos y ya hemos conseguido tres títulos mundiales y un homo olímpico y para mí Iván Pedroso es el mejor del mundo fuera del atletismo y dentro del atletismo. Para mí es un honor trabajar con él y seguir trabajando, espero seguir a su lado y seguir cosechando muchos logros para mí, para él, para el team Pedroso y para mi país. Tenemos un equipo muy compacto donde está Ana Pelletero, Nelson Ébora, campeón olímpico, Alexis Coppello, bronce mundial. Creo que hacemos una buena química y entre todos nos ayudamos. Ahorita la española Ana Pelletero hizo una muy buena actuación y para mí ser parte de este equipo, ser parte día a día de ese trabajo que hacemos, es fantástico y espero seguir dejando en alto al team Pedroso y a mi entrenador haciendo que siempre se sienta orgulloso de mí y del trabajo que hacemos día a día. Ahora quería preguntarle, hoy día se cumple cinco años de la muerte de Hugo Chávez, ¿qué piensa usted que ha sido su legado para los jóvenes atletas de Venezuela? Bueno, el presidente Hugo Chávez fue un pilar fundamental para el deporte en mi país, impulsó muchos métodos para que el deporte llegara a los más bajos niveles y que los niños siempre vean que el deporte era importante para la salud, para los valores humanos en lo que era el ser humano. Y él creo que siempre tuvo ese cariño, ese amor hacia el deporte en Venezuela. Y bueno, ahora que no está, que ha sido un buen ejemplo para el deporte en mi país y hizo bastante. Finalmente, quisiera preguntarle si tiene un mensaje para el pueblo venezolano. Bueno, para mi país estoy muy orgullosa de ser venezolana, primeramente, de entregar y defender mis colores, mis ocho estrellas, mi bandera hermosa y de levantarla en lo más alto. Esta medalla es para ustedes, esta medalla es para que la felicidad de mi país siempre esté presente, que aunque estemos pasando por malos momentos, siempre hay algo que te hace ser fuerte, seguir avanzando, seguir trabajando por lo tuyo, que no se rindan, que sigan adelante, que luchen por sus sueños, a los niños primeramente, a esos retoños que vienen y la nueva generación que viene después de Yulimar Rojas, que nunca desistan de ellos, que se aferren a lo que quieren y que luchen por lograrlo. Que cuando tienen esa valentía, ese empuje, esas ganas de salir adelante, es lo primero que se necesita para poder llegar hasta lo que quieren. Gracias por todo el apoyo, gracias por el seguimiento para lo que era este mundial. Esta medalla, como lo dije, es para toda mi Venezuela, para los 30 millones de habitantes que hay allí. Y que espero estar con ellos pronto, visitar mi país y enseñarles esta bonita medalla que fue conseguida con mucho esfuerzo, con mucho valor y con mucho enalteciendo el deporte de mi país. Gracias por el apoyo, por el aprendizaje día a día. Y nada, seguir adelante, vivir el deporte de Venezuela y que viva mi tierra. Muchas gracias Yulimar. Esto ha sido una entrevista con la joven atleta venezolana Yulimar Rojas, que como han escuchado, ha superado muchos desafíos para conquistar su nueva medalla de oro. Aquí desde Birmingham, Inglaterra, Pablo Navarrete, Telesur.